Oje, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que contento de estar en este nuevo escenario. La verdad que los felicito, está todo muy, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Así que nada, estamos en esta vuelta en estos días. De acá, en un ratito nos vamos para... Se tiene que ir para Rocha, corriendo. Para Rocha. La idea es, si bien la presencia de las víctimas no es preceptiva, no es obligatoria en ningún proceso penal, en este caso nos pareció importante que los policías estuvieran patrocinados por nosotros, presentes en la audiencia y con una posición marcada. Hemos conversado mucho con la fiscal de Rocha, Josefina García, quien vale destacar que tantas veces nos quejamos. Esta vez corresponde decir que nos trataron muy, muy bien, nos han hecho parte de la investigación, nos han comunicado lo que piensan hacer, nos han escuchado nuestros aportes, y la idea es ir a respaldarla, básicamente, hoy. Es una prerrogativa del nuevo código, en realidad, del nuevo código del proceso penal, la participación de las víctimas. ¿Qué rol termina jugando, en ese caso, el abogado de la víctima? Bueno, es un rol, dentro de todo, bastante acotado, vale decir. Pero es razonable que así sea, porque uno no puede tener dos fiscales, ¿no? Y acá hay opiniones de fondo, más allá del caso concreto. Pero sí, es una opinión, el juez habitualmente incluso pregunta, bueno, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Qué opinan? O sea, valora lo que dice la víctima al momento de tomar una decisión. Pero para entendernos es importante, el que pide responsabilidad es un fiscal, el que apela si no la dan es un fiscal, el que pide medidas cautelares es un fiscal. O sea, nosotros no tenemos esas potestades, pero sí tenemos una opinión e incluso sugerencias al fiscal durante la propia audiencia. O sea, no es una presencia de espectador. Claro, pero la justicia les pide también la opinión a ustedes. Por eso, uno opina mucho, pero no tiene instancias de actos procesales sustantivos. Yo no puedo pedir impútele esto que el fiscal no dijo, no puedo decir, ah, esto no me gusta, yo lo voy a apelar. Bueno, eso se entiende. Pero sí puede influir en lo que pide el fiscal. Sí, sí, hay una opinión directa, incluso hay una conversación con el fiscal en la propia audiencia. ¿Y qué es lo que se espera, Andrés? ¿Con qué idea van...? Y por lo pronto con la imputación de los delitos que surgen más evidentes, eso desde ya hay un delito de atentado contra la autoridad, es un delito... Y por las dudas digo, fíjense, y lo engancho para lo que viene, porque seguramente va a venir, es toda la resolución del caso de hoy no toca un solo artículo de la LUC. Ni uno, ¿eh? O sea, para que vean que a veces hay tanto humo, tanto humo, y cuando sacamos el humo no queda nada. Atentado, seguramente desacato, violencia privada, perdón, lesiones personales, y veremos si hay algún delito más... ¿No se toma como agravante que fueran policías, como dice la LUC, en la agresión? Pero la agravante, en su caso, de policía siempre existió, no es de ahora. Pero del humo que estás hablando, ¿a qué humo te referís? Porque alguien en este momento del Frente Amplio podría estar diciendo, el humo es la LUC, ¿no? Pongale lo que usted quiera, LUC. En un tuit que publicó hace un rato, ayer en realidad, Jorge Gandini, y que dice, el artículo 4 se incorporó en la LUC para sancionar conductas como la agresión a los tres policías que procedían a un arresto, la resistencia al arrestado, las ayudas que recibe y la agresión a los policías ahora se sancionen, esto también lo quieren derogar para beneficio de quienes... Yo creo que en su caso igual depende del caso, ¿no? Hay conductas que subsumen otras. ¿Me explico? Hay algunos delitos que subsumen otras conductas. Si hay un atentado, una resistencia al arresto, hay que ver cómo lo va a hacer concurrir la fiscal. Yo te digo los más gruesos. Podrá haber otros, el tema de que cuando uno tiene una serie de delitos, tiene que ver cómo se conjugar. Eso se llama concurrencia. Como concurren los delitos, como yo los imputo a varias figuras que pueden tener cosas en común. Yo no puedo castigar lo mismo dos veces. Por eso, pero si ya existían estos delitos de atentado y todo... Bueno, pero hay veces que las conductas no llegan a atentado, que quedan mucho antes. Si esto hubiera quedado en una resistencia al arresto simple, seguramente hubiera tenido una resolución por ahí. No es el caso. Pero entonces usted dice que el agravante de que fuera porque son policías y el ataque a los policías ya existía antes de la LUC. En cualquier caso, igual, la discusión más grande que va a haber hoy, creo yo, es la de prisión preventiva, sí o no. Es la discusión más grande siempre en todas las audiencias de formalización porque cuando vos te imputan un delito, básicamente te comunican que te abren una investigación formal de un delito. Si bien es terrible y va con el dedo de frente y de perfil, que es lo que más a la gente le afecta, en el fondo no tiene tanto contenido más que la comunicación de la investigación. La discusión pesada es, bueno, ¿con qué medidas cautelares sigue esta investigación? ¿Y para ustedes qué medidas tienen que... Yo calculo que tomando en cuenta que todo el domingo estuvieron relativamente fugados y se entregaron en forma voluntaria a última hora porque el tema ya quemaba a un nivel importante, no sé qué garantía da de que se vuelvan a presentar en juicio. Yo creo que la fiscalía seguramente pida la prisión preventiva. Eso siempre y cuando no llegue en el día de hoy a algún tipo de acuerdo. Incluso creo que la fiscalía, si hay algún tipo de acuerdo, nos va a consultar. Por lo pronto una opinión, sin perjuicio de que después haga lo que le parezca como la fiscalía puede. Es un caso bastante particular. Más allá de lo, por supuesto, lamentable, irrepudiable de la situación, siempre los casos que tienen video son particularmente estridentes, en todo sentido. Y los traigo quizá al video de la pasiva del 2015 que empezamos a ver cómo lo que está filmado implica un grado de repercusión pública mucho mayor que algo que viene relatado en un parte policial. Y yo le pregunto, si este video no estaba, ¿qué estábamos discutiendo hoy? Seguramente relatos contrapuestos, con muchas dudas de lo que había ocurrido, esa patada salvaje que vemos, que la verdad que parece hasta de otro país, seguramente se estaría cuestionando su violencia. Entonces, al final, siempre hay un cuestionamiento de fondo en cuanto, bueno, estarán un poco regalados también los policías en el grado de violencia que estamos viviendo hoy. Porque más allá de cuestiones de brutalidad policial que a veces se discuten y de abuso policial, en el fondo hay un funcionario que cobra poca plata por mes, que tiene la mayoría de su sueldo tomado por préstamos para sobrevivir, que ahora que entra en el seguro por enfermedad policial que se tiene, digamos, va a cobrar menos. La primera pregunta de los policías el domingo fue, ¿cómo me afecta esto el salario? No si el dedo se me va a acomodar, si el nariz me va a quedar derecha, eso es, ¿cómo voy a llegar yo a este fin de mes? Entonces, a veces yo veo discusiones políticas que están despegadas a la realidad, del policía que vive todos los días tratando de pagar las cuentas, llegar a la casa y no tener mayores problemas. Si puede evitar esto, lo evita, no tengan duda. Esto fue un pedido de cebola, de rigor. ¿Y qué dice usted que están regalados? Aparte de la situación económica, esa idea que está mencionando, que es claro. Que hay grados de violencia que a veces uno no puede controlar, que esto no es propio del Uruguay, esto no estamos acostumbrados a verlo nosotros. Este tipo de videos con una patada en la cara, esa magnitud, no es algo que acá ocurriese con frecuencia, ni mucho menos. Y aparte, incluso como sigue después, ¿no? Los golpes en el piso, o sea, el grado, porque no es le pego para poder escaparme, ya era una cosa absolutamente ensañada. Lo podría haber lastimado a un nivel mucho más importante. Y hoy poder estar lamentando una lesión grave o un fallecimiento. Se puede matar a alguien a golpes. No es algo que sea totalmente imposible, ni mucho menos. Andrés, vos decías el tema del video. Estamos hablando de esto porque hay un video. Y también decía, en los operativos se prevé que los policías tengan cámaras con ellos para poder filmar los procedimientos. ¿Te parece que eso tiene que ser extensivo a todos los policías? Nosotros habitualmente siempre somos muy, muy, muy pro video. Me consta que el ministerio también. El ministerio ha dispuesto un montón de cámaras GoPro para los policías. El tema es que no tiene cámaras para el 100% de los policías que están. Entonces tiene como una suerte de aleatorio. Algunos les toca, a otros no. Hay temas de costos, temas de mantenimiento. Todo lo que es tecnología en el Estado es complejo. Ustedes lo saben bien. Entonces hay voluntad de que estén los videos. Incluso nosotros en las conversaciones que tenemos con policías les decimos que si pueden y tienen margen, no era este caso evidentemente, filmen ellos mismos con sus teléfonos los procedimientos. Muchas veces nos pasa que el video de un tercero nos termina solucionando un problema. Porque aparte, cuando viene el relato, siempre hay una predisposición a pensar que es el policía el que aprovechó y pegó. También a veces pasa, ¿no? A ver, nadie es necio, yo no soy obsecuente, no digo que los policías sean todos perfectos y la gente los agreda. Nadie está diciendo eso. Pero, pero, tienen que tener el beneficio de la duda como todo el resto. Entonces, si yo tengo un episodio y tengo un relato contrapuesto, tengo que por lo menos decir a ver qué pruebas tengo para decidir no partir en contra del policía. Recuerdo en el caso del municipal, si no hubiera estado ese video, hoy estábamos con un policía formalizado porque había casquillos, se decía que había tirado y después vimos el video y no hay balas, no hay nada. Entonces, evidentemente, este tema de la prueba y la predisposición a veces a cagarle al policía es compleja. ¿Qué nos dice todo este episodio sobre la preparación de los policías? Bueno, yo ahí capaz que tengo una... He visto todo este ruido en redes de discusión sobre preparación. Capaz que cabe un poquito repasar la cronología del episodio. Son tres policías que están patrullando seguramente en el marco del programa del Ministerio Verano Azul. No son policías que trabajen siempre allí. El Ministerio traslada a la costa a los policías en verano para tener mayor control en los lugares que se pueblan en verano. Entonces, van caminando tres policías, ven a una persona, vayan a saber por qué le piden, que se identifique nada más, y la se dobla. Esta persona se desacata y los tres policías la van a detener. ¿Por qué van los tres? Porque siempre, de a más, hacen menos daño que si va uno solo y tiene que enfrentarse directamente. Desacatada, medio que la reducen y de la oscuridad empiezan a aparecer otras personas que no estaban en escena que evidentemente vienen de forma bastante imprevisible. Sobre todo el último. Si ustedes miran el video del de la patada, viene de adentro de una casa de forma que uno no... Bueno, no es que el policía miró para los costados, identificó posibles problemas, se preparó para un ataque de terceros. Los sorprendieron. Y dentro de todo y todo, y aquí me parece que es el punto más neurálgico de esto, nadie saca el arma de reglamento. En ningún momento. O sea, los policías aceptan piñas y patadas en la cara hasta que la persona que está pateando termine de hacerlo, priorizando el menor daño posible a terceros. Y de vuelta, si uno saca el arma de reglamento y tenemos a alguien con un agujero de bala, ¿qué estamos discutiendo hoy? Pero Ojea, no siempre la defensa del policía tiene que ser con un arma... No, no, al contrario. Se podría haber defendido también físicamente cuando lo atacan. Entiendo todo lo que usted dice, es una situación que lo agarra desprevenido, el policía que estaba reduciendo a la primera persona, se ve toda la imagen, está claro. Por eso. Pero no siempre, solo con el arma se puede resolver un ataque. Al contrario. El criterio es muy claro, la ley es muy clara. El arma de fuego es el último recurso posible para salvaguardar su vida. Entonces, la pregunta que nos tenemos que responder para poder decir si el arma de fuego podía haber sido usado, es si en ese momento él, en el piso que le están pateando la cara, tiene algo menos lesivo para decir me defiendo con otra cosa. Pero lo que pasa es que también yo voy a lo que le preguntaba a Leo, la preparación de los policías, o sea, no solo un implemento, una herramienta, un arma, que no tiene por qué ser el arma de fuego, sino físicamente los policías o en cuanto a su entrenamiento, si están capacitados o no para repeler una situación o contener un ataque sin la necesidad de llegar a usar el arma de fuego. A propósito de eso, Nacho, por ejemplo, Miguel Barrios, exdirigente de SUPU, otro sindicato policial, no el que representabas vos, Andrés, pedía más institutos jurídicos, cámaras para los policías, pero también pedía el uso de pistolas eléctricas y jiu-jitsu, un arte marcial de Brasil que fuera tomado como institucional por parte de la Policía Nacional. El reclamo de preparación es un reclamo endémico de este sindicato. A ver, no es nada nuevo, ni estamos diciendo, es habitual, incluso ni siquiera en temas físicos. La preparación que relevamos es mucho más equipo que quizás está académico de liceo, por decirlo menos. En cuanto a la utilización de armas no letales, también hemos reclamado la presencia de los famosos tasers eléctricos, pero como todo, el Ministerio entra con un montón de prioridades económicas complejas, hay GoPro, no hay suficientes, están las tobilleras, hay otras cosas, hay de todo. Me explico, en el rango de gasto, Teisas todavía no hay, si bien están previstos en la ley de procedimiento policial como arma a utilizar, pero ahora, si en ese momento el policía o no tenía el palo o no tenía el gas o no podía acceder fácilmente y lo que puede acceder es el arma y la utiliza para que alguien le deje patear la cara sin final, yo creo que no podemos decir, ah, no, como la otra parte no tenía arma, yo no puedo sacar el arma. Esto no es un duelo, no es un duelo. Y la diferencia en esto y es importante, bueno, pero está reforzando entonces que hubo una falta de preparación o de un... a mí no me consta porque la situación llega a un punto donde evidentemente de forma imprevisible no siempre en todos los casos que el policía queda en el piso golpeado está mal preparado, puede llegar alguien que lo golpee y lo lastime, digo, no es un peleador profesional, tiene formación, pero tampoco es que va por la vida ganando pelea de UFC, digo, no, al final le pedimos a los policías que sean Gastón Reino, viste, a los policías y eso también es complejo, tienen una preparación para enfrentarse a gente normal si viene una pelea con varias personas puede haber un resultado adverso. Se ven las imágenes además que la policía mujer queda en un momento sola abajo de tres personas que le están pegando y los compañeros como que no como que no tienen a reaccionar, ¿no? Estaban todos en la trifulca, de hecho... Pero el que recibe la patada de hecho se para y se aleja de la situación. lo han masacrado en redes sociales. Es porque estaba quedado desorientado por el golpe, quedado... Tuve una conclusión en la cabeza muy grande, ustedes verán que la magnitud del golpe podría haber quedado no quedado ahí sin ningún problema porque fue muy grande, entonces evidentemente esto es lo que deja son algunas discusiones de fondo interesantes que yo enseguida me pregunté qué hubiera pasado enseguida sin video y con un arma de fuego. Esto se hubiera complicado a nivel Dios, entonces... ¿Y qué podrían haber hecho ellos tres ahí en esa situación? Yo creo que en el caso extremo seguramente de haber visto tercero... ¿Diparar al aire? Sí, igual cuando uno saca el arma es muy peligroso. Cuando uno saca el arma ya esto no sabe dónde va a terminar porque va el tiro al aire y no amedrenta y vienen a buscar el arma. ¿Qué hacemos? ¿No tengo que tirar? ¿No tengo otra opción? Entonces sacar el arma en el momento de desenfundar es un momento de una decisión muy importante y acá hay tres policías que decidieron dejarse pegar hasta no sabían cuándo para evitar un mal mayor. Entonces a veces yo digo, pucha, tanto de abuso policial y que les gusta pegar y que se divierten maltratando a la gente y acá hay tres policías que sin saber que lo estaban filmando porque evidentemente supieron después permitieron esta suerte de golpiza para evitar un mal mayor. Hubiera sido terrible tener que lamentar un fallecimiento o una lesión grave de cualquiera de estas personas por una detención mal lograda, o sea, mal entendida, dificultada en el momento. Entonces, al final, si me preguntan a mí, mejor que no sacaron el arma. Ahora, si lo hubiesen sacado, yo sostengo que están legitimados. Ojeda, se nos terminó el tiempo. Santiago González, el director de convivencia del Ministerio del Interior, el otro día acá en Telemundo, en el canal, dijo que espera que la justicia les caiga duramente por esta agresión. Bueno, nosotros, a ver, siempre uno usa la frase cliché de ejemplarizante. Igual, está aquí algo que, y esto va contra todo mi sentir profesional, la justicia no está para dar mensajes, está para aplicar derecho. De todas maneras, la aplicación rigurosa de derecho, en este caso, tomando en cuenta la presencia de varios delitos, a mí no me cabe ninguna duda de que no hay una solución jurídica de esto que no tenga prisión efectiva. ¿Prisión de cuánto tiempo estamos hablando? Y bueno, eso va a depender un poco de qué pida y cómo, pero lo que no puede pasar, creo que es el primer parte de aguas, no puede haber un caso de alternativa de prisión. O sea, tiene que haber algo de prisión efectiva. ¿Y tiene que haber prisión preventiva también para usted? Bueno, depende de cómo se resuelva. Si hoy hay un proceso abreviado, por ejemplo, por ejemplo, en el aire, no tengo ningún dato, pero si arreglan algún tipo de pacto, será con prisión efectiva, obviamente sin preventiva porque ya va a derecho a cumplir condena. En el caso de que se abra la instancia de juicio oral, la discusión de hoy es la preventiva, evidentemente. ¿Se están recuperando bien los policías? Sí, pero evidentemente hay cosas graves, hay una fractura de un dedo pulgar que puede llegar a complicar el futuro de la fuerza policial porque la empuñadura de arma tiene mucho de eso. Depende de cómo se recupere. O sea, verán que esto para los policías realmente no es algo menor ni gratis. ¿Influye que en casos anteriores haya habido en las redes sociales o en los medios protestas por algunas detenciones que hizo la policía una mujer a rastras en la puerta del shopping de Punta Carreta? Es decir, ¿influye en los policías que se sientan intimidados por la mala reacción que tiene el uso incluso de violencia mucho menor de la que es sacar un arma? Pero todo condiciona y si vos haces un pequeño repaso de lo que fue el 2020, en marzo de 2020 ya arrancaron los cuestionamientos furiosos con aquel caso del malabarista, después vino el municipal, después vino la pandemia, después vino Plaza Sereñi, después vino la LUC, que poco más que los policías iban a salir a la calle a pegarle a la cara a las personas el día que se sancionara y después vino la modificación del artículo 38 del derecho de reunión, otra vez advertencias enormes y mucha manija antipolicía y de relato antipolicía y cerramos el 2020 sin un solo formalizado por cuestiones de procedimiento policial. No hay un policía que haya sido procesado en el 2020 por abuso policial. Hay investigaciones en curso, sigue un montón, pero ninguno. Entonces, al final, ni pelado ni con dos pelucas, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy ese abuso policial, yo no digo que no haya casos, no digo que no exista y en el caso de que tuviésemos un video de esta magnitud con un abuso policial, este sindicato sería el primero en condenarlo. Hoy se estaba manejando más temprano, hubo un delincuente fallecido por un procedimiento policial, en realidad un intento de rapiña, ¿qué información tenés vosotros? Y de tarde a las 9, evidentemente yo no voy porque me voy para Rocha, pero el equipo lo cubre, esto pasa cada vez más, intento de rapiña. Un intento de rapiña al policía. Y porque el arma de fuego del policía tiene un valor enorme en el mercado negro, tiene un valor grande, acá hay un valor incluso mucho más grande de las que llegan a Brasil, esta clock de los policías son codiciadas por la delincuencia, eso y los chalecos. Entonces, cuando ven policías en algún barrio medio periférico, que es básicamente donde viven la mayoría de los policías, lo ven medio solos, siempre vemos constantemente intentos de rapiñar. Yo el año pasado no debo haber ido a menos de 3 o 4 audiencias de policías que balean a personas que intentan rapiñarlos con armas de fuego y demás. Doctor Andrés Ojeda, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo a las órdenes. Un placer. Un placer. Chau, buena jornada. Nosotros vamos a cambiar